La gente me empuja el petro No me resisto, me dejo llevar Es mi destino es inquieto Yo sé bien que él hasta lo ha pegado a mis pies Con mis sueños alguien hizo un avión de papel Hay un amigo que siempre está esperándote Hay un amigo que siempre está esperándote Hay un amigo que está Apuramos el aire, arañamos dinero, sí Pero nunca tenemos Solo vemos la tele en color Y una vida blanco y negro Yo sé bien que él hasta lo ha pegado a mis pies Con mis sueños alguien hizo un avión de papel La puerta de un amigo Tiene otro sentido La puerta de un amigo Tiene otro sentido Tiene otro sentido Yo sé bien que él hasta lo ha pegado a mis pies Y una vida blanco y negro Tiene otro sentido Yo sé bien que él hasta lo ha pegado a mis pies Con mis sueños alguien hizo un avión de papel Hay un amigo que siempre está esperándote Hay un amigo que siempre está Siempre esperándote Hay un amigo que siempre está Hay un amigo que siempre está Hay un amigo que siempre está La puerta de un amigo fe Me gallanta de monero Trata el aire, hay un amigo que siempre está Y una vida blanca Hay un amigo que siempre está Te pueden decir Que es una vida blanca Y una vida blanca Y of course Y una vida blanca Y una vida blanca Y una vida blanca Y unas veces Gracias por ver el video.